Estamos en la Coscu recogiendo mis lentes. Estas son las cámaras que hay, cuesta $449 y es una Nikon. Y esta es una Canon y cuesta $1,099 Canon, $12.29, cuesta $12 dólares el queso, las chugas cuestan $32, $39 la bolsa. Estas son las plantas de la Coscu. Están hermosísimas. Estas se llaman Tropical y cuestan $29,99. Los rosalitos cuestan. Están bien bonitos. Bien bonitos. No tiene precio. ¿Cuánto, mami? ¿Cuánto? No dice. ¿22? Y estos arbolitos tan hermosos, $17 dólares. Están lindísimos. Se llaman... ¿Cómo, mami? Así. Están muy bonitas las plantas de la Coscu. Aquí en la Coscu cuestan $2,99. Vamos a ver. con las alas para los patios miren que bonita con el precio de 1199.97 centavos incluye tres un sofá de tres y dos de uno y la sombrilla y una mesa ¿cuántos cuesta esto? la sombrilla cuesta 499 y la sala cuesta 1399 que hermosas están para las graduaciones estas blanquitas están hermosas ay que bonita ¿qué? es una cobija son mis copritas del día de hoy de costo son estas papas es chicken galletas Oreo cuernitos galletas Ritz pechugas de pollo queso de este alitas enchiladas cat spice wing mayonesa atún no atún y queso de este monterrey jack y estos atunes son 12 estas son mis compritas de Costco y leche y champú esto es lo que gastamos en la Costco 147 dólares aquí están los precios de todas las cosas que compré en costo llevamos pan queso pollo más queso mayonesa champú galletas leche atún y llevo mis lentes que nos acaban de dar aquí en el oculista de aquí de Costco ahorita se los voy a mostrar allá en la casa hola hola amigas espero que se encuentren bien donde quiera que estén les voy a mostrar mis lentes así me los dieron en Costco traen esta servilletita para limpiarlos patelita en esta bolsita de plástico y este es la el estuche y estas son mis lentes son para leer y aquí traen la marca de los lentes Michael Kohl's y traen otra toallita para limpiarlos y me costó me costaron creo que doscientos luego les digo bien porque mi esposo es el que trae el trae el recibo bueno amigas esto es lo que les quería mostrar y quiero darle gracias a mis todos mis suscriptores gracias por su gran apoyo gracias porque ya llegamos a los mil gracias a todos que Dios los bendiga por su gran apoyo y al ratito les muestro cuánto me costó bien los lentes y la la visita del oculista y todo completo ahorita continuamos gracias